Amigos quiero probar una nueva técnica, se llama la técnica de los puntitos A ver si nos sale un Goku simétrico o un Bardock simétrico como sea Hicemos 5 puntos Sé que no me va a quedar igual de simétrico pero vamos a intentarlo ver que tal nos queda Ahí está Vamos a hacerlo con el estilo hacia un lado Ahí y vamos a hacerlo como que si el cabello se está volando hacia un lado Ahí está a la misma altura que es acá Ahí está Ahí y ahí Aquí también los ojos Los ojos Ojos Que no se lo notan acá Igual los ojos Perdón se había cortado el dibujo Nariz Y Boca Ahí está Los ojos Iguales Los ojos Iguales Orejas 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 Y aquí podemos dibujarle a un Bardock Si Un Bardock Tranquilamente Ahí está Cicatriz Ahí está Cuello Ahí está Cuello 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 Y con el cabello hacia un lado Para que se vea más Perrón Y qué tal cómo me quedó este dibujo así con los 4 o 5 puntos que hice al principio Yo creo que sí se puede hacer un poco más simétrico Pero bueno me lo acabo de inventar no sé si ya exista pero me lo acabo de inventar Para ser un poco más simétrico Qué opinan ustedes de esa De ese truquito Sé que no va a ser muy simétrico pero Algo es algo Espero les haya ayudado Suscribite y perdón por las uñas negras Si ¡Suscríbete!